Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tu me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo te voy envío llenando el vacío subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo me vas aburrando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca, ahí va a estar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca, con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando, bailando Yo te voy en mí, llenando a sacíos, subiendo y bajando Subiendo y bajando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me vas apurando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Que ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza estaba así Y ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo una noche loca, una noche loca Ahí va a estar tu voz Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo una noche loca Con tremenda nota Bailando amor Bailando amor Es que se me da el dolor